muy buenos días mis amigos mis amigas hoy les traigo una nueva receta tradicional ecuatoriana que vamos a hacer unitas para eso necesitamos 20 choclos o bueno en México sería elotes 20 20 20 choclos que son un maíz tierno y necesitamos de ingredientes vamos a usar un queso mozzarella o cualquier queso tropical puede ser blanco vamos a necesitar una libra de mantequilla cinco huevos dos dientes de ajo dos cebollas pequeñas una libra de harina amarilla fina porque a veces el maíz aquí queda muy aguado porque como no tengo con que molerlo para que quede espeso no tengo máquina de moler lo voy a hacer en la licuadora y también necesitamos leche yo le apartado un litro de leche pero puede ser menos de litro y vemos cuánto lo ponemos y la azúcar y sal a gusto porque las humitas van a ser mixtas y usamos una cucharadita sopera sopera de anís pero el azúcar y la sal va a ser a gusto porque la vamos a hacer mixta entre sal y dulce no va a ser ni de sal ni de dulce también vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear o un sobrecito si lo tienen de los pequeñitos pero es una cucharadita de polvo de hornear bueno amigos empezamos con el maíz necesitamos un buen cuchillo y ahí vamos a empezar con el maíz lo cortamos la parte de atrás lo cortamos y de ahí lo vamos a sacar las hojas las hojas lo vamos sacando de esta manera porque las hojas es lo que nos va a servir para armarlas las humitas las grandes nos van a servir y las pequeñas maybe nos sirven para poner en el agua por otra cosa o podemos unir de dos y ver como porque las hojas no están tan buenas pero de esta manera las sacamos las hojas las vamos sacando todas las que se puedan sacar y de ahí le abrimos el maíz lo limpiamos todos los pelos que no queden pelos para poderlo desgranar luego limpamos todos los pelos y de esta manera lo hacemos con todos todo el maíz lo vamos haciendo de esta misma manera recorriendo todas las hojas y el maíz quitándole todos los pelos para luego desgranar el maíz no mis amigos aquí seguimos con el proceso del maíz como aquí no es fácil desgranar este maíz porque en nuestros países tenemos el maíz lo hacemos de esta manera lo hacemos así con un cuchillo lo vamos rebanando de la mitad para abajo yo lo hago primero que no sea muy profundo también porque es amargo lo de adentro y después agarramos el maíz y le hacemos el maíz y le hacemos el maíz y le hacemos el maíz lo que vaya saliendo todo así lo como se acomoden si lo acomoden de una llevarlo todo está bien y eso lo vamos apartando el hueso lo vamos apartando para hervir después los tamales para que no se nos queme este es el proceso que lo hacemos con todos este es el proceso que lo hacemos con todos un poco en una licuadora yo voy a moler pero si ustedes tienen molino de mano lo hacen en mano o en lo que ustedes se acomoden a moler en lo que tengan para moler entonces le voy a echar los huevos para para que me sirva de líquido para moler el maíz de la línea los huevos para que me sirva de líquido para que me sirva de líquido Y ya está. Ahí lo dejamos para que no quede muy molido. No queremos que sea muy muy molido. Así continuamos con el resto. Aquí le agregamos y una vez el anís para que se nos molera. Aquí le agregamos. 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 Ya estaba prita la cebollita. Le agregamos el resto de mantequilla para que se nos derrita. Ahí para poder echarle la masa derretida. Aquí le agregamos. Aquí le agregamos. Aquí le agregamos. Entonces ya le agregamos. Y ya echamos los ingredientes. Vamos a echarle azúcar. el azúcar, ya hemos puesto una libra de azúcar, vamos a ponerle media, media libra de harina a ver como nos va quedando le echamos una cucharadita de sal, una cucharadita de sope, de sal le echamos una cucharadita de sal, una cucharadita de sal y aquí le echamos la mantequilla y ya está, voy a hacer un chinchillo, un chinchillo y ya está, voy a hacer un chinchillo Miren mis amigos ya va agarrando casi el espesito de tener, no le echamos leche, lo molimos solo con los huevos, el litro de leche no se usó, que solo la mantequilla y los huevos fueron suficientes, el maíz no estaba tan seco. Para moler, se molio rapido. Miren mis amigos en este momento le vamos a echar el queso rallado, media libra de queso rallado. Le vamos a poner, entonces tenemos la media libra, lo cortamos para poner después y la media libra va a rallar. Miren. 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 Miren mis amigos, como ya se terminó la masa, ahora el proceso lo hacemos, le agarramos una hoja, otra hoja y le ponemos una cucharadita de la masa. Le ponemos un quesito en el centro y ahora procedemos de esta manera. Miren. 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 la una hoja de un lado y la otra está del otro lado y en el centro le colocamos la cucharadita de de masa y le ponemos el quesito y lo tratamos de ir cerrando y y y Bueno mis amigos, aquí estamos, ya le he puesto un galón de agua, 4 litros de agua a una olla tamalera para cocinar las humitas, aquí estoy pasando a colocar las humitas que no quedaron bonitas, bonitas no por lado, las hojas son malas, muy chiquititas entonces les vamos colocando y les vamos dejando siempre un huequito para que respiren y es por el huequito en el centro para que respiren para que salga el vapor por ahí aquí le tapamos y le dejamos hervir por una hora en una hora basta y aquí estamos mis amigos que ya se ha acabado de cocinar las humitas pues estoy sacando ya las hojas con las que fueron tapadas para estar y ahorita vamos a ver como nos quedaron nuestras humitas vamos a ver terminado de cocinar las humitas, ya está todo listo, salieron 25 humitas, espero que les guste el video, espero que lo hagan la receta, vamos a probarlo como nos quedó. mis amigos, quedó perfecto de sal, de dulce, porque yo le dije que era mixta, que no era ni salada, ni de sal, ni de dulce, era entre las dos, sazonado, aquí tiene su quesito, todo lo que acostumbramos, y está bien rica, está delicioso. Bueno mis amigos, gracias por ver mis videos, para mirar este video, espero que les guste el video, comenten, den un like, compartan, compartan el video con sus amigos, suscríbanse a mi página, para que sepan cuando yo les suba más videos, nos vemos en la próxima receta, gracias.